Con motivo del Día de Reyes, el Museo del Juguete Antiguo México, inauguró la exposición Barbie y sus amigas, una de las muestras más grandes que se ha presentado en México y que permanecerá abierta hasta el 15 de julio. La exposición se llama Barbie y sus amigas, también vamos a tener a la señorita Lily, a la señorita Bárbara, y sobre todo que es la muestra más grande que se ha presentado en la historia de México, son más de 3.000 muñecas y también vamos a presentar la más grande del mundo, de la señorita Bárbara y la señorita Lily, que es la pura producción mexicana. Shimizu señaló que fue un gran esfuerzo reunir las piezas y añadió que lo esencial de la exposición es que las muñecas mexicanas poseen facciones y color diferentes a las estadounidenses. Algo que lo hace muy especial esta exposición es que vamos a tener la producción mexicana. En otras ocasiones en Estados Unidos, en Francia, incluso el año pasado se presentó una de las más grandes de Barbie, pero nunca tienen la parte mexicana. Nosotros vamos a presentar más de 1.000 muñecas mexicanas totalmente hechas en México, por manos mexicanas, con ingenio mexicano, y sobre todo por las máximas jugueteras mexicanas que fueron Lily Lady y que florecieron muchísimo en los años 70s y 80s. Respecto al apoyo anual que recibía el recinto cultural por parte de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, señaló que fueron informados que este año no contarían con ese recurso. Para nosotros es devastador porque no vamos a poder tener actividades culturales los fines de semana, tampoco vamos a poder tener talleristas, hemos tenido un recorte de personal. También el dejar de hacer actividades los fines de semana va a dejar que haya más flujo de gente al museo. Y es por eso que estamos pidiendo la ayuda de todos. Hay cuatro maneras de podernos ayudar en el Museo del Juguete. La primera definitivamente es de manera económica, que puedan ayudar a fundear al museo de una manera económica a través de la página de Kickstarter y de Fondeadora. Ese es lo que llamamos el crowdfunding o el fondeo colectivo. Luego vamos a tener, también nos pueden ayudar difundiéndola en las redes sociales. En el Museo del Juguete MX ahí se puede ver totalmente el trabajo que hacemos. También estamos convocando a colectivos que puedan presentarse en el museo sin costo alguno, bandas de música, colectivos de performance que se quieran presentar en el museo, bienvenidos. Y por último, pues estamos también escogiendo a gente del voluntariado. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias.